Pese a que el Parque Nacional de Camiones y Tractores Industriales en 2021 representaba sólo el 7,7% del total de vehículos y el de autobuses no llegaba ni al 0,2%, ambos tienen un peso importante en lo que a seguridad vial se refiere. Por un lado, los camiones son el segundo tipo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras y por otro, los servicios públicos de viajeros en autocar de uso general trasladaron en 2021 a más de 135 millones de usuarios en desplazamientos de media y larga distancia, sin tener en cuenta el transporte público urbano, el de cercanías ni el transporte especial y discreccional de viajeros. Sin embargo, si tenemos en cuenta las cifras de siniestralidad, el total de fallecidos en siniestros que implican a cualquier tipo de camión, considerando tanto a los ocupantes como a los fallecidos a terceros en dichos siniestros, supuso el 19% de las víctimas mortales en ese año 2021, mientras que la de autobuses, a pesar de registrar una víctima mortal más en 2019, solo representó el 2% del total. En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses que la DGT llevó a cabo entre el 13 y el 19 de junio de 2022, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de 228 ayuntamientos que participaron, controlaron a un total de 32.671 vehículos, de los que 5.816 conductores de camiones y autobuses fueron sancionados por incumplir alguno de los preceptos de la normativa. Una vez más, la Dirección General de Tráfico puso en marcha desde el lunes pasado una campaña de vigilancia y control centrada en la seguridad de los vehículos destinados al transporte de mercancías y personas, la cual se enmarca en la operación Track & Bus que desarrolla a nivel europeo la asociación Road Pool. Hasta mañana domingo, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los del resto de policías locales y autonómicas que se sumen a la campaña, controlarán tanto las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, como a sus conductores. Se incidirá en la vigilancia y control de aspectos tales como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, por supuesto, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc. Como es habitual, la vigilancia se realizará en todo tipo de vías y a cualquier hora del día, especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es mayor.